Ahora me enlazo con mi compañero Marco Antonio Sánchez hasta la carretera Texcoco-Lechería. Mi querido Omar, cuéntanos qué nos tienes por allá. Te escuchamos, te vemos. Buenas tardes. Un accidente, mi estimado Humberto, que provoca problemas viales verdaderamente severos aquí, en este tramo de esta importante vía de comunicación, la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Llano de los Baez, esto es la zona de venta de Carpio, donde un accidente en el cual se ven involucrados este tráiler que vemos aquí en las imágenes de Uriel Muñoz, choca con una camioneta de tres y media toneladas y posteriormente termina impactado en un poste de alta tensión. Son líneas de 80 mil volts las que sostiene este poste y bueno, el mismo como podemos observar, debido a este impacto, pues prácticamente de raíz fue arrancado el poste, afortunadamente no colapsó, quedó pues ahí montado, recargado sobre el camellón central que divide ambos sentidos de circulación de la Texcoco-Lechería, pero habrá que hacer las maniobras pertinentes para poder retirar justamente el poste de alta tensión y poder sustituirlo. Ya está presente personal de la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo esta maniobra, por lo cual sugerimos evitar en la medida de lo posible el tránsito que está colapsado, como podemos observar en las imágenes, debido a los cortes intermitentes que se llevan a cabo para retirar esta pesada unidad. De momento, en la medida de lo posible el circuito exterior mexiquense o parte de la avenida central Carlos Jan González pueden ser las mejores opciones. Bueno, pues seguiremos entonces contigo al pendiente, mi querido Mag, por lo pronto ahí están las alternativas viales, si puedes sacarle la vuelta a este punto, hágalo. Gracias Mag, un saludo muy grande hasta allá. Buenas tardes.